Yeah, 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 yeah Hey baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te ves y sube la temperatura Hey baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Oh, 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 oh De eso sube la temperatura Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay muchos tres de ti, pero yo siempre gano La bebé está dura y sin el cirugano Viste que hoy te voy a buscar temprano Quiero que todos nos vean agarrado de mano Con el traje que te compré, dale prenderlo Llegamos después de las tres No sé si tú mañana me vas a querer O si después de hoy te va a perder Si no, tú me escribes y yo te busco en el Lamborghini Un diablo, un beso de emoji Yo no sé si tú mañana me vas a querer O si después de hoy te va a perder Cuando estás en mi habitación, tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y es que mi intención es estar contigo Y es que mi intención es estar contigo Se neojecer alentarte ¿Ya? La noche ya me estive ¿Eh? Te sigo un trago ¿Vuuh Cana? Me siento en Victoria porque ella es un ángel Como Selena y The Weeknd Como Shakira y Piquet Con su jure de play Siempre andan backstage En Francia ya la conocen Compramos todo Chanel Ella, porque ella es mi jeva No me la toquen porque ella es una fiera Ella es tan bella tal como lo imaginé Ella es mi baby, solo yo la puedo tener Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yeah, 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 yeah Moon Bunny, baby Bop Bunny Ba, 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 해 this music Let's go Ben Roos Prince Roy J Balvin, mojé J Balvin, mojé Finney the Music DJ Luy, yeah De Salah Luyán Mambo Kings Mambo Kings Yeah, rap gang suave Tiempo de barbie, barbie, let's go, let's go Dímelo raza